Bienvenidos al resumen del capítulo número 8 de The Last of Us. En el capítulo anterior, Tommy les dio las indicaciones de dónde podría encontrar a las luciérnagas, dónde deberían estar, y lo guió hasta la universidad, ya que en este campus debería haber un edificio que es todo de espejo, que es como el colegio médico, y ahí es donde están las luciérnagas actualmente. Se llevaron un caballo y Ellie le puso a Calus. A cada rato Joe le dice que es un hombre estúpido. La verdad está un poco raro. En todo este capítulo, ellos ya han ganado confianza uno con el otro, y se empiezan a preguntar cosas cada vez más personales. Por ejemplo, ella le pregunta de qué es la universidad, o para qué funcionaba, y él le dice que era un lugar donde la gente decidía qué hacer con su vida. Mira, ellos van avanzando. Joel se da cuenta de que el puesto estaba resguardado, porque mira como un lugar de francotirador. Llegamos a un punto de que Joel prefiere que la niña y el caballo se queden a salvo, porque hay un total de seis corredores, y en esta parte nosotros tenemos que encender un interruptor, para poder pasar al otro lado. Pero no hay nada que... a este punto de vista de Joel no pueda con tanto loot si andamos. También anteriormente, tras que entrábamos al campus, pudimos conseguir ese lanzallamas. En esta parte cuando ya abren la puerta, Ellie le pregunta a Joel de qué quería hacer cuando estaba niño, y él le dice que un cantante... Canta algo, le dice. Obviamente esto demuestra que en lo que van avanzando, Joel ya no es tan duro con ella, como era al principio que le decía que no le importaba la vida el uno del otro. Siguen avanzando en el campus y... Empiezan a ver animales. Ven un grupo de monos, como si nada, entre todo este terreno abandonado. Bueno, yo perseguí a los monos, y se activó un diálogo de que Ellie le dijo que primera vez que mira a los monos. Seguimos avanzando en el campus y llegamos hasta otra puerta que necesita ser encendida por el generador, pero en esta ocasión el generador está al otro lado, así que Joel se la va a tener que ingeniar para poder llegar hasta allá. Así que se mete en una especie de dormitorios, pero hay esporas, lo que significa que hay clickers. Esta parte, la primera vez que la jugás, te quedas como que, ¿cómo voy a pasar esto? Ya que está lleno de clickers, no hay corredores. Todos son clickers, de los que si te agarran, te hacen una insta kill. Y hay como 5 clickers, y de paso hay un blower, un gordifrón. Así que utilizando... Ah, por cierto, hay dos maneras de poder pasar esto. Matando a los enemigos, ya sea con la flecha, con la daga, utilizando el sigilo. Bueno, también se puede haciendo ruido, pero es súper, súper más complicado. Y la otra es que podemos pasar con mucho, mucho sigilo hasta simplemente lograr abrir la puerta. Pero eso significa que no vamos a matar al blower y el blower te da un coleccionable. Ok, cuando ya pasamos esa parte de los dormitorios lleno de esporas, Joel enciende el generador. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se hubieran infectado tan cerca del labo? Bueno, Bill usó a la forma de defensa, quizás están haciendo lo mismo. A él le preocupa de que ya no esté en la luciérdanas, de que los que acaba de matar Joel eran las luciérdanas. ¿Siguen avanzando en el campus porque es grandísimo, pero la verdad no tanto, porque no es que podemos entrar a todos los edificios? él le pregunta a Joel que si estuvo en la universidad y le empieza a preguntar si estuvo casado él le dice que si estuvo en la universidad hay una teoría de que Joel se dedicaba a la construcción como hay como libros de construir en la casa o algunos otros guiños esta parte la primera vez que la pasas imagínate que con la ayuda del basurero vas a trepar y no, la gravedad hace su trabajo entran hasta el edificio donde deberían estar las luciérnagas y tras que entran la verdad es que aquí da bastante mal rollo porque está totalmente abandonado miren, ese bug lo preferí dejar porque fue uno de los pocos que me topé otra cosa es que este edificio es como de 4 o 5 pisos y poco a poco nos vamos encontrando como con documentos si hay como que rastros de que hubieron médicos investigando cosas pero nada concreto en un punto escuchan un ruido y créeme que la primera vez que está jugando esto ese ruido como que te alarma porque puede ser cualquier cosa pero es un mono bueno, varios monos siguen buscando por todo el edificio hasta que dan con algo lesimosamente con lo que dan no es lo que quisieran ya que encuentran un cadáver ya casi en estado momia con una grabación la grabación está a propósito y es como una anécdota, confesión de que las luciérnadas se fueron pero que él se cansó de intentarlo ahora que estoy viendo el video veo las manchas de sangre en la ventana creo que se suicidó entonces ah, sí, tiene un disparo en la cabeza igual en la grabación él sigue diciendo cuál es la ubicación actual de las luciérnadas y que aún están intentando salvar el mundo pero que él ya se baja de esa idea y... pues todo estaba demasiado tranquilo pero no aparecen cazadores luego se pone violenta la cosa ya que en cada piso que vayamos bajando nos topamos hasta con 4 o 5 cazadores algo que me gustó de esta parte es que ya él y te ayuda y no solamente haciéndose la víctima de que la atrapen y y puedes hacer daño sino que a veces los mata ella sola la primera vez que terminé o que pasé por esta parte me pasó algo que también lo voy a recalcar y está a punto de suceder creo que este es el primer juego normalmente los juegos son violentos y eso es lo que los hace entretenidos pero este es el primer juego que me causó dolor de alguna manera y es exactamente en esta escena la manera como fue esa caída además tuve la oportunidad de jugarlo con casco, con headset y... como se pone la ambientación desde aquí hasta lo que termine el capítulo si bien es cierto no tiene las mejores gráficas pero lo consigue consiguió que la primera vez que pasé esta parte si no sé me retorció un poco fue fue raro diferente y no no ha acabado esa sensación o sea eso no sé creo que esta es la quinta o sexta vez que miro esa escena y sigue dándome no sé qué bueno otra cosa es que la música cambia la iluminación cambia el ritmo con que Joel camina cambia hasta el audio cambia la verdad es que yo creí que se iba a morir o algo la primera vez que pase por esta parte porque hay puntos de que la mirada se nubla la verdad es que esta no no creo que hay una manera que hubieran hecho esta parte más perfecta como el intro que hace llorar esta parte te hace sentir dolor que yo creo que que pasaría si no ayudamos a él bueno ya vi que que lo mató recuerdo que en una partida la ayudé pero bueno ya tengo mi respuesta ya a este punto vemos de que él está super entrenada para matar ya lleva fácilmente más de 15 muertes y eso que ha pasado menos de un año no sé si pueden notar de que es los latidos del corazón de Joel cuesta demasiado avanzar cuesta demasiado caminar puedes caminar yes bueno en inglés es super then fucking walk le dijo de esta agonía de Joel no corte nada desde que empezó hasta que termina la voy a dejar en el resumen porque es muy muy buena salen dos cazadores afortunadamente tenían todos los tubos en las manos y él y a pesar de que le habían pegado un golpe recargó el arma le pegó como cuatro disparos en el pecho y sigue protegiendo a Joel la verdad que estoy muy 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 hypeado por la segunda parte y es por eso que tomé la bueno obviamente quería jugarlo y quería subirlo de una manera que me sirva a mí y tal vez a alguien para recordarlo o conocer el juego por eso quiero recordar que en la descripción está la lista de reproducción y ya poco a poco estamos llegando hasta Calus y un cazador se lo quería robar pero él y donde pone el ojo pone la bala es que todos el 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 entonces se montan en calus y salen en la universidad Pero Joel está más allá que de acá Y se desmaya Así que ahora Ellie tiene un caballo A Joel desmayado Y buscar a dónde ir Este fue el capítulo número 8 Gracias por ver el video Gracias por ver el video